Veamos, aquí sobresalen los barcos pesqueros, son la mayoría, pero junto a ellos navegan los que se dedican a procesar la pesca capturada en esta zona. También están las naves logísticas, en esta categoría están los remolcadores, que son utilizados cuando hay daños o desperfectos en las naves principales. Y están los denominados petroleros, estos son los buques que transportan gran cantidad de combustible para abastecer a toda la flota. Eso les permite permanecer en esta zona durante largos periodos. Esto es un problema cada vez más frecuente. Recordemos, en 2017 Ecuador capturó un buque de bandera china que invadió la zona económica exclusiva insular con 300 toneladas de pesca ilegal. Pero, ¿por qué estas gigantescas flotas llegan a esta zona? Principalmente vienen por calamares gigantes, pero además en estos meses del año la corriente fría de Humboldt llega desde el sur. Y justo al pasar por Ecuador, hace un giro rumbo a Galápagos. En ese punto, se dan las condiciones precisas de temperatura y geografía marina para que muchas especies de peces migratorios confluyan en esta área. Eso sumado a la biodiversidad alrededor de la Reserva Marina de Galápagos, atrae a los enormes buques pesqueros cada año. Gracias. 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 Gracias.